Sin dudas, las elecciones, estamos a 24 días de que se resuelva en las urnas quién va a ser el gobernador del Estado de México. Le comentaba que en esta encuesta que hace el periódico El Punto Crítico, pues hay cerca de un 40% de personas que no saben todavía por quién van a votar, a quién le van a dar su confianza. Y esto puede dar un vuelco gigantesco, el que va en primer lugar irse al último lugar, y el que va en último lugar podría posicionarse y ser el nuevo gobernador del Estado de México, no lo dude usted, Juan Cepeda, el candidato del PTE, cualquiera podría llegar. El cambio va a estar el 4 de junio en las urnas, cuando la persona vaya y decida a quién le va a dar su confianza. El día de hoy, Gaby Hernández, pues ha estado en diferentes eventos, con diferentes candidatos políticos, para contarle a usted precisamente cómo van estas elecciones. Gaby, muy buenas tardes. Gaby, muy buenas tardes. ¿Llegó López Obrador? ¿Si López Obrador es el que encabeza esos mítines? Así es, así es, pero pues ahora, como ha andado sola la profesora, y ahora se le dio por llegar supuestamente tarde y ya a última hora cancelar este evento donde le esperaban pues varias personas desde temprana hora. Muy lamentable lo que hizo la profesora Delfina Gómez en esta colonia, dicen que porque es una colonia con mucha inseguridad, tal vez por eso no quiso llegar a visitar a los vecinos de esta colonia. Y bueno, de ahí comentarte también de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, ella estuvo en el municipio de Catepec, en donde, bueno, pues afirmó que fue testigo de la indignación, miedo y necesidades de padres de familia, de niños que asisten a varias escuelas en este municipio. Bueno, un ejemplo, niños de la primaria, niños héroes, ya que en este recorrido por las calles, las peticiones de los padres se repitieron, les piden agua, alumbrado, mobiliario para las escuelas, así como rescatar a los jóvenes de la drogadicción y alejarlos de la delincuencia. Y bueno, también Josefina respondió a cada una de las peticiones y afirmó que el Estado de México será distinto a partir del 4 de junio cuando los mexiquenses salgan a votar y saquen al fin del gobierno. Bueno, este diálogo quiso ser apagado por el equipo de sonido de la escuela, que se lo pusieron a todo volumen y no permitían que los padres de familia, pues, escucharan las peticiones y, sobre todo, le dieran a conocer a Josefina Vázquez Mota la problemática que hay en el municipio de Catepec. Bueno, pero esto no fue experimento, pues, para que se terminara, pues, ahora sí que satisfactoriamente para Josefina este evento. Y bueno, por otro lado, el candidato del PRI, Arteo del Mazo, tuvo un encuentro con representantes de organizaciones no fundamentales y, bueno, adelantó que su gobierno impulsará una ley de fomento a las actividades de la sociedad civil para que de la mano con ella puedan atender en conjunto a las familias mexiquenses que más los necesiten. Por lo que del Mazo señaló que el gobierno debe de trabajar con las organizaciones, pues, sus necesidades, sus necesidades deben de ser causas de todo. Por lo que planteó la creación de una dependencia gubernamental capacitada y que cuente con un presupuesto específico para respaldar los proyectos de las organizaciones civiles. Gaby, Gaby, coméntame una cosa, Gaby. Las facilidades con el equipo de campaña de Alfredo del Mazo, ¿cómo han estado? ¿Te dan facilidades para que cubras el evento? Porque hemos visto una prepotencia pavorosa en su equipo de trabajo y en él mismo, ¿eh? Bueno, pues, de lo que respecta a una servidora, Eduardo, he tenido todas las facilidades, tanto para cubrir los eventos, como para alguna información que se llegase a necesitar. Al momento, pues, ha sido respondida, Eduardo, en tipo y forma, al menos con tu servidora y con el equipo del punto crítico, Eduardo. Bueno, por lo menos somos de los premiados y elegidos, ¿no? En cuanto a la información, porque hay quejas de muchísimos compañeros en cuanto a que cuando se acercan al candidato, bueno, ni los dejan acercarse al perímetro de seguridad, ¿no? Sí, así es. Sí, sí me ha tocado ver, Eduardo. Es que sí hay algunos compañeros que sí son muy insistentes. Y bueno, no, nada más ocurre con el turista también. Esto se da mucho con Delfina Gómez y más cuando viene Andrés Manuel López Obrador. Te hacen preguntas, su equipo de comunicación social, te hacen la pregunta qué requieres de él o qué le vas a preguntar, sobre qué, cuánto tiempo te vas a tardar. O sea, tienes que contestarles esas preguntas. Si son favorables para el equipo de la profesora Delfina, como para Andrés Manuel, pues, sí te permiten hacer la entrevista. Mientras, no, Eduardo. Ahí se están poniendo las cosas ya en estos últimos días, pues, que ya sienten más presión y sobre todo cuando te dicen que van a la cabeza y ya todos te dicen ganadores. Lo que sí es que el voto mexiquense y los ciudadanos son los que decidirán quién nos va a representar en el Estado de México, Eduardo. Mira, tuvimos hace un momento en entrevista al candidato del Partido del Trabajo en este espacio y nos decía que va cara a cara, ¿no? Que va buscando promover y que conozcan sus propuestas. ¿Cómo va él? Pues, lo que se refiere a la zona oriente, Eduardo, déjame comentarte que se le ha visto muy poco a Oster González y, bueno, la presencia, pues, ha sido mínima. Te voy a mencionar el municipio del Hualcoyo, del Cacete, del Valle de Chalco, Chimalhuacán, no ha hecho mucha presencia. De igual manera, la candidata independiente, Teresa Cáceres, no han hecho presencia en estos municipios. Y vaya que son unos, son los municipios más fuertes en cuanto a el electorado, Eduardo. Y, pues, si hace actos de presencia, pues, hace en la zona sur, como está allá en Toluca, en Acantepec, en Coahuila, Niscali también. Entonces, de este lado de la zona norte, ha sido muy poco los eventos a los que ha tenido Oscar González, Eduardo. Su presencia, él nos comentaba que tiene muy pocos recursos. ¿Cómo lo has visto en cuanto a gasto de campaña? Pues, sí, efectivamente, están muy bajos de recursos porque, en primera, sus eventos no llenan. En segunda, este, ¿cómo te diré, Eduardo? Son muy pocos habitamentos los que llegan a ocupar sillas, donas, equipos de sonidos. Sí es uno de los candidatos que ha tenido, pues, no se ha visto el recurso en sí, ¿no? Sí ha dado uno o otro, este, ¿cómo se dice? Ejemplar, algún regalo a las que ocurren las reuniones. Y, bueno, pues, la mental de esta situación es que no lo dejen expandirse y, sobre todo, que lleven sus propuestas en todo el territorio mexiquense y que, pues, por falta de presupuesto, lleve a todos los rincones, pues, las ofertas y las propuestas que él tiene, pues, en favor de los mexiquenses, Eduardo. Oye, Alfredo del Mazo, ¿qué tantos regalos da? Pues, mira, yo creo que varía el municipio, Eduardo, porque, te comento, en el municipio de Vanessa ha sido muy vista la estructura de Alfredo, perdón, ha sido, pues, nula casi la estructura prisa en este municipio. No vemos muchos brigadistas, cosa contraria que ha pasado en Texcoco, en Ecatepec, en Valle de Chalco, Los Reyes de la Paz, bueno, han, lo que han, su equipo ha regalado, que son compillas, son servilleteros, que se les dio a todos los candidatos, ¿no?, regalar, pues, los servilleteros, ¿no?, con tanto presupuesto que tuvieron, y que el día de ayer, el día de las madres, pues, en lugar de que tuvieran la maravillosa idea de regalar un, pues, así que un presente mejor signo de las mamás mexiquenses, pues, es increíble que hayan regalado, pues, nada más un, este, tortillero tan simple, y eso fue de todos los candidatos, ¿eh? O sea, ¿tortilleros regalaron? ¿Perdón, de verdad? ¿Regalaron tortilleros? Sí, este, de microfibra, de, no recuerdo cómo se llama esa tela, Eduardo. Para meter las tortillas y que no se enfríen, ¿no? Exactamente. Oye, y los tinacos, ¿quién está regalando tinacos? Porque necesito uno. Sí, Eduardo, pues voy a estar a prensa, porque con esta escasez del agua, pues, yo creo que también nos vamos a tener que buscar a quién nos regalen tinaco, porque dicen que están regalando tinacos. Yo hasta ahorita, ahora sí que he estado recorriendo las calles, y pues no, no me van a querer decir, ¿verdad? Pero a decirle a los vecinos, no. Andrés Manuel López Obrador es el que dice que Alfredo del Mazo está regalando tinacos, y que licuadoras y utensilios de cocina, y ese tipo de cosas. Pues hay que preguntarle a la gente de Delfina, ¿no? Para acercarnos y ver si efectivamente están regalando el tinaco, pues nos traemos uno para que tengamos la prueba del delito. Así es, Eduardo. Ah, sí, fíjate que, déjame comentarte que el candidato que sí, un vecino en el municipio de Zahualco, yo le ofrecieron un tinaco, pero son los perreristas, y sobre todo por parte de aquí del ayuntamiento, que bueno, Juan Hugo de la Rosa también está haciendo actos de presencia con Juan Cepeda, muy así, que no quiere que lo vean, pero es imposible no ver a este presidente, ¿no? Este es el que les ha dicho a los brigadistas que les va a regalar un tinaco. Pero pues bueno, esas son palabras, hay que ver si es cierto lo que les prometen a los vecinos, ¿no, Eduardo? Sí, a ver si no se los regala, pero lleno de gasolina, ¿no? Porque dicen que por ahí andan los huachicoleros, o ¿cómo les llaman? Huachicoleros a los que se roban la gasolina y que en tinacos de agua los andan transportando. Gaby, te agrava esto mucho, la crónica y toda la información, y mucho más tus comentarios, por supuesto. Gracias, Eduardo, para mí es un placer. Hasta mañana. Hasta mañana, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Vámonos a Veracruz, ahí está Sergio Lago.